...de descuento en inscripción, si vienes de otra institución, de segundo a sexto. Nuestro prestigio es la excelencia. Somos y seguimos siendo los mejores, solo gente de éxito. Ignacio Ramírez, 455 Poniente, teléfono 8-11-43-00. Colegio Bilingüe, Sae Pedro de Gante. Descidete ya y sé parte de la gran familia Colegio Bilingüe, Sae Pedro de Gante. Febrero, inscripción gratis para alumnos de nuevo ingreso, preescolar, primaria, secundaria y primer semestre de preparatoria. Venga para hermano menor de tres alumnos inscritos.